Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso, todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso, yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso, yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. ¡Ay de mi llorona, llorona del Campolirio! ¡Ay de mi llorona, llorona del Campolirio! El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio. ¡Ay de mi llorona! Salías del temblón día llorona, cuando al pasar yo te vi, salías del temblón día llorona, cuando al pasar yo te vi. ¡Qué hermoso tú y pil llevabas llorona, que en la Virgen te creí! ¡Qué hermoso tú y pil llevabas llorona, que en la Virgen te creí! ¡Ay de mi llorona, llorona, tú eres mi chunga! ¡Ay de mi llorona, llorona, tú eres mi chunga! ¡Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca! ¡Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca! ¡Ay de mi llorona, ay de mi llorona! ¡Ay de mi llorona, ay de mi llorona! ¡Ay de mi llorona, ay de mi llorona, salías! ¡Kúrlelelelelelelelelelele a las 40 mil metros! Pero cuáles te creí!